Este es el filete de pollo más delicioso que he probado. Receta para cena rápida y fácil. Para esta receta necesitaremos un repollo. Comenzaré cortando este repollo en rodajas. También necesitaremos tres filetes de pechuga de pollo. Voy a cortar este pollo en tiras y luego en cubos. Por cierto, cuéntame en los comentarios de dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Para continuar, en un bol añadiré dos huevos y batiré con ayuda de un fuet. Luego agregaré tres dientes de ajo machacados, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de perejil seco y mezclaré. Luego agregaré el pollo y volveré a mezclar. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, ¡me encanta el pollo! Ahora en un plato voy a agregar una cucharadita de aceite de oliva y lo voy a untar. Después de eso agregaré las rodajas de repollo y todo el pollo encima. ¡Chicos! Esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. También añadiré unas rodajas de cebolla y unas rodajas de tomate. Finalmente la cubriré con papel aluminio y la llevaré al horno a 200 grados por 30 minutos. Pasado ese tiempo, lo sacaré del horno. Agregaré media taza de salsa de tomate y lo extenderé. También le agregaré 150 gramos de queso mozzarella rallado y orégano al gusto. Finalmente lo llevaré al horno a 200 grados por 15 minutos. Y nuestra receta está lista. Ahora, ¡solo disfruta! Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Me encantaría saber! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!